El debate ahora de algunas víctimas que dicen que no se utilice el que te vote chapote, comprendo perfectamente bien a todos, a los que están a favor de la frase y en contra de la frase. Yo creo que el que te vote chapote es una expresión justa, nacida de la indignación de la ciudadanía ante la política irresponsablemente, sangrientamente injusta que sigue Sánchez a cambio de unos votos en el Parlamento, acercando presos a las cárceles vascas y participando prácticamente en su liberación. Por eso que te vote chapote está dicho de forma racional y justa, dentro de lo cual yo respeto hasta límites como se pueden imaginar ustedes inalcanzables las reacciones de Consuelo Ordóñez o de otras víctimas que no encuentran que esa frase sea correcta.